Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien rica, no te la puedes perder, vamos a hacer pollo agridulce, así que no te puedes perder esta receta, tampoco no te olvides de suscribirte a mi canal, no vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar, los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta va a ser ajos, sal, azúcar, pimienta, patas de pollo, una hoja de laurel, una vez que lo tenemos nos ponemos manos a la obra, vamos a empezar por el pollo, le vamos a poner sal y pimienta, vas a ver es una receta muy fácil de preparar en casa, lo que vamos a hacer ahora vamos a preparar el caramelo, una cucharada de azúcar, con una espátula de madera vamos haciendo el caramelo, y así tenemos hecho el caramelo, le ponemos un vaso de agua, y ponemos las patitas con mucho cuidado. le ponemos la hoja de laurel y unos 5 ajos, y ahora lo vamos a dejar por 20 minutos que se cocine bien. Vemos que va teniendo un color bastante bonito, así que lo vamos a dar vuelta. y le volvemos a echar otro vaso de agua. y lo vamos a dejar 20 minutos más. volvemos a dar vuelta las patas. volvemos a dar vuelta las patas. y ponemos el último vaso de agua. y ponemos el último vaso de agua. y así tenemos listo nuestra receta para chuparse los dedos. y así tenemos listo nuestra receta para chuparse los dedos. y así tenemos listo nuestra receta. y así tenemos listo nuestra receta. Espero que te guste esta receta Déjame tu like Suscribite a mi canal Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau